A ver, con estas manos solidarias. Mirá, qué rápido aparte. ¿Pero qué tiene? ¿Un gorrito? Ay, qué bonito. Claro, y digamos que para recién nacido estoy un poco cabezón. Parece pelo, te digo, ¿eh? Sí, parece pelo. Eso puede ser una opción para años más tarde. Sí, parece pelo. No, 100 años más tarde para vos. ¿Por qué mentís ahora? Me están haciendo bullying. Me hacen bullying desde que llegué. Claro, Julián, vos no sos un recién nacido, pero no, es que ustedes no, chicas. Estas chicas más se vienen y conocemos al grupo Manitos Cariñosas. Ah, conozco, conozco ahí. Esto primero que veo, Sonia, me encanta porque mi mamá lo usaba. El desovillador, no, ovillador. Y devanador, sí. El vanador. No, ovillador y devanador. ¿Ah? O sea, arrancás por esto, que es la madeja, y terminás haciendo un ovillo. Terminamos haciendo los ovillos y de ahí se empieza a tejer la prenda que se decía tejer. Ya sea, chadecos, pulóveres, los saquitos, mantillas. Me hiciste acordar mucho a mi infancia porque mi mamá lo usaba. Y sigo por Marta, que estás haciendo qué con eso, Marta. Voy a hacer un cuellito. Un cuellito. Un cuellito para nene, para nene, para nena, para nena. ¿Por qué usaste el amarillo y el blanco, los colores papales? Para combinarlo, porque quedó bonito, delicadito. Qué hermoso. Nancy, es cierto que también es una terapia que se hablan de las cosas de su vida, se acompañan, se ríen. Sí, exactamente. Nos reímos, comemos. Ay, perdón, eso no lo tenía que ver. No, no, si la comida es fundamental, Nancy. ¿Por qué va a estar mal con la vida? Nos vivimos. Yo le estoy agradecida al club y a mis compañeras porque me sacaron adelante. Vos tuviste una situación personal muy brava. Sí, tuve una situación muy brava. Pasó a ser tu familia. Sí, pasó a ser mi familia y cuando uno estaba bajoneada tratamos de que se levante. Qué maravilla. Ahora se han dado cuenta y lo hablo con Gladys, el trabajo solidario, uno haciendo cosas para los demás. Gladys, querida, te sentís bien. Bien, a mí me cambió la vida porque nunca había hecho cosas de labores con las manos. No, me dijeron, llegó Gladys y no sabía ni agarrar una cuchara, era una cosa que se le caía de la mano. Que me caía la aguja. Y ahora el hecho de, me apasiona tejer y el hecho de hacerlo y ayudar a niños que tanto lo necesitan, es la mayor fortuna que puedo recibir. Y este grupo es tu nueva familia. Sí, acá muchas veces he llegado yo con lagrimones hasta acá y he salido con una sonrisa de oreja a oreja. Qué maravilla, chicas, qué maravilla este grupo que se llama Manitos Cariñosas y que funciona en el Club de Leones Gutiérrez. Y está Ariel esperando que se porta muy bien y me decías, Julián, los leones somos solidarios, hacemos muchas cosas y muchas veces la gente no lo sabe. Por ejemplo, acá en el Club de Leones Gutiérrez tenés esto, tenés música, lecciones de canto. Digo, ¿la gente puede venir a hacer distintas cosas? Sí, exactamente. Lo que hoy por hoy lo que tenemos es el taller de tejido y el taller de canto que funciona el día sábado. Y es mostrarle a la sociedad que el Club de Leones justamente es esto, es un espacio donde se brinda la solidaridad, donde se cultiva la amistad. Y es lo que queremos transmitir, puertas hacia afuera. Por eso, muchas veces se ha visto a los Clubes de Leones como, nos ven como gente rara o... ¿Por qué rara? ¿Una secta? Bueno, justamente, nos ven como una secta y no somos eso, somos personas y amigos en el servicio que ayudamos a la gente. Es tratar de dar el tiempo que tenemos para los demás. Tiempo para los demás, acercate al Club de Leones, tenemos un número. Pero antes, ¿quién conoce a Gisela desde su infancia? ¿Todas? Todas. Todas. ¿De dónde? ¿De qué zona? Yo soy de Russell y ella es de Cruz de Piedra. ¿Quién conoce? No digas que no, Gisela, por la duda. ¿Quién conoce al padre, Gisela, desde su infancia? Si les debe, no importa. ¿Es buen hombre o ahí está pasando algo? Si es bueno, pero me debe... ¡No! ¡No, le dije, le dije! No es la primera vez, pobre. No, papá se te cargo. Claro, porque mi papá tenía un negocio y ahora tiene mi hermano en Cruz de Piedra. Escuchate esta, esta hermosa. No, pero de verdad, es un chiste que yo les hago así a las chicas, no debe el plato. La Gisela es Juan Montenegro, el almacenero del barrio de Lotes Vargas. Mirá, el almacenero de la Gisela cuando era chica. Claro, yo soy mucho mayor que Gisela, pero el tema que yo me casé y me fui del barrio cuando ella todavía era chica. ¿Cómo era Gisela de chica? ¿Se portaba bien en una chica que ella decía, esta chica va a llegar lejos o no? Una niña más. Sí, 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 yo la veía mucho, ella era muy amiga de mi sobrina, la Carlita, y sí, yo la veía avispada. Ya era avispada. Ya era avispada. Rápido. De acuerdo al día que se casó la chusma del barrio, fuimos a verla cuando salía de la casa. Ah, es verdad. Sí. Esa es Gutiérrez. Y ella, lo que ninguna novia, nos saludó a todas las que estábamos en la vereda. Sí, se les hacía saludar muchísimo. Qué hermoso. Bueno, chicas. Beso para ellas. Hay un número, ¿qué están necesitando estas chicas? Lana, hilo y voluntaria. Y voluntaria, que vengan todas las que quieran, que acá nosotros las vamos a recibir con muchísimo gusto. Y además, mirá, ya está llamando la gente, qué maravilla. Para donar lana, donar hilos y manos. Y venir a compartir un mate. Y venir a compartir un mate, un té, con todas nosotras. Me encantó conocerlas, hacen un laburo maravilloso y la ropa que hacen es divina, chicas. Bueno, una linda historia para contar acá desde el Club de Leones de Gutiérrez y este grupo maravilloso de mujeres solidarias que tejen. Mirá cuánto amor hay acá. Cuánto amor. ¿Cómo sigue después su camino, Juli? ¿Cómo llega hasta los chicos que... Estás en el 7. ... ... ... ...